El Salmo, dice el salmista, cantemos salmos a Dios, cantemos salmos a su nombre, exaltemos al que cabalga sobre los cielos, su nombre es el Señor. Alegremosnos en su presencia, Dios en su santo templo, es padre de los huérfanos y defensor de las viunas. Paz y bien, querida hermandad, sean bienvenidas, sean bienvenidos a esta presentación de este cancionero metodista. Agradezco la asistencia nutrida de cada uno y cada uno de los que están aquí en la pantalla, el tiempo que nos otorgan para esta presentación que realiza la Comisión Nacional de Liturgia, un equipo de alto compromiso y fidelidad con la tarea de la Iglesia, y también damos gracias a todas y todos quienes sumaron las producciones que se van a presentar, una parte por lo menos en este día y en esta hora. Y es un proyecto ambicioso, solo es una parte lo que se va a presentar porque aún falta una otra presentación del producto final que tiene por cometido la Comisión Nacional de Liturgia, que es el pueblo metodista canta su fe. Que el Señor agracie este tiempo de manera significativa, luminosa, mis hermanas y mis hermanos, y en medio de nuestra alegría y este tiempo, también recordamos la noche oscura de la guerra y la crueldad, y también oramos por tanto sufrimiento, por tanto dolor, por tanta angustia en otra parte del mundo, y decimos, óyelo Señor, oye la oración, inclínate y danos tu paz, dales también tu paz. Muchas gracias por estar. Gracias Américo, gracias a todos y todas las que están dejando mensajitos, gracias Américo. Le pedimos entonces a nuestro secretario de Vida y Misión, Hansi Gattinoni, que nos salude. Paz y bien, hermanos y hermanas, es una alegría ver a tantos y de tantos lugares, no solamente de acá de Argentina, sino de otros países también, así que me sumo a la bienvenida que nos dio el obispo. El pueblo metodista canta su fe, y lo viene cantando desde los orígenes, el canto y la hipnología es parte de nuestro ADN como metodistas. Ustedes bien saben aquella frase de los hermanos Wesley, los metodistas cantamos nuestra fe, y realmente fue parte de su estrategia para armar el movimiento metodista con mucho éxito, y por eso escribieron más de 4.000 himnos entre los hermanos Wesley para animar y para desarrollar el movimiento metodista. Por eso el canto y la música es parte del ADN metodista. Y en rigor de verdad, antes del tiempo de la autonomía de nuestra iglesia, en la iglesia metodista se cantaba solamente lo que estaba autorizado, y cada conferencia anual debía autorizarse, y había un nuevo himnario, un nuevo himnario en aquellas épocas, por cierto. Esa situación pasó entre lo que fue el himnario evangélico y el cántico nuevo, y que costó muchísimo para que el cántico nuevo fuera parte de la historia de la iglesia metodista, y no solamente de la iglesia metodista, sino presbiterianos, valdenses, discípulos de Cristo también. Bien. Más adelante, en el proceso, se fue abriendo cada vez más y apareció el cancionero abierto, donde la pregunta que se hizo en aquel entonces, uno diría, Juan Sebastián Bach escribía una cantata para cada domingo. Ahora, con todas las cantatas de Juan Sebastián Bach, se cerró el libro de posibilidades, y se cerró el libro de formas de expresar del pueblo. El cancionero abierto fue una forma de expresar nuestros ritmos y nuestros tiempos. Y ahora nos presentamos con una nueva oportunidad, luego de poder disfrutar del hermoso cancionero que se hizo llamar Canto y Fe. Ahora vamos a proponernos una nueva propuesta de cancionero, y lo que vamos a presentar es todo inédito, en el sentido de que sí, la hemos cantado, lo hemos practicado en distintos lugares, pero es el resultado del trabajo de distintas congregaciones o de distintos autores de distintos lugares de nuestras iglesias. Debemos agradecer el apoyo, en principio, de Conexio, que nos ayudó a poder tener la primera producción con esto, y también a la Junta de Ministerios Globales, que a través del programa Encuentro con Cristo, también nos habilita para que esto sea más amplio. Nuestro objetivo es llegar a 100 canciones, y en este momento, bueno, ya les anunciará que estamos pudiendo presentar la mitad, pero ya de un formato que es absolutamente compartible, ya estará a disposición de todos y todas en distintas partes del mundo, en distintos lugares, en distintas congregaciones, para servir al pueblo de Dios, para que cada vez pueda ir creciendo en su forma de expresar la fe. Entonces, le damos el tiempo a Horacio para que nos presente un poco este trabajo, y luego damos gracias a todo el equipo que ha trabajado en esto, pero eso más al final, ¿no es cierto? Primero le vamos a dar la palabra a Laura, que va a explicarnos algunas cositas también. Bueno, cuando el Obispo nos pidió con Jennifer en el año 2020 que formáramos parte, que coordináramos la Comisión Nacional de Liturgia de la Iglesia Metodista, sentimos un gran desafío, estábamos en plena pandemia, recuerdo que hablábamos, yo hablaba desde el jardín, desde mi casa, porque bueno, no sé, estábamos encerrados, y a partir de allí nos fuimos planteando diferentes objetivos. En un primer momento me acuerdo que comenzamos con los cultos virtuales, una vez que nos pudimos mover un poquito más, empezamos a presentar otros materiales. En el año 2022, el año pasado, hicimos la liturgia de la Asamblea General, pero siempre desde la conformación inicial de la comisión, nos habíamos planteado el objetivo, el desafío de hacer un cancionero. Por un poco esto que comentaba Hansi antes, el Cancionero Abierto, que fue una producción puramente metodista, tiene fecha de, miren, el primero, el 1 y el 2 de 1978, y el 3 y el 4 de 1983. Así estamos de grandes, algunos. Y el canto y fe, publicado en el año 2007, es este que tengo acá, que muchos y muchas de nosotros usamos en nuestras congregaciones. Y justamente este año, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata hizo una nueva formulación del canto y fe, sin las partituras, solo con las letras, y también lo publicó de formato virtual. Pero es verdad que estábamos un poco a poco allornados, con muchas cosas que ya se están cantando en las congregaciones, pero que no las teníamos sistematizadas en ningún lugar. Y entonces, bueno, este fue nuestro objetivo. Y dijimos, bueno, hagamos un cancionero. Y allí nos largamos con este gran desafío. Y nuestro desafío era mostrar que el pueblo metodista canta su fe. Les cuento algo cortito. Yo tengo una mamá y un papá muy grandes. Mi mamá tiene 92 años y mi papá 93. Y recién les conté que íbamos a presentar este cancionero. Les costaba un poco entender cómo 100 personas podían estar en una computadora. Pero, bueno, cuando le dije a mi papá que el pueblo metodista cantaba su fe, él me dijo, qué bueno, porque un pueblo que canta su fe es un pueblo que está vivo. Así que, gracias a Dios porque tenemos un pueblo vivo. Porque muchas de las producciones que vamos a compartir en el cancionero son obras de hermanos y hermanas de nuestras congregaciones. Muchos de los cuales conocimos en los cultos virtuales. Donde nos fuimos enterando de las riquezas de nuestras congregaciones. Así que, en primer lugar, por eso hacemos un cancionero. Porque queremos compartir lo que tenemos. Los dones y las riquezas que tenemos. Por otro lado, también estamos compartiendo material del mundo ecuménico. Que tampoco está publicado en ningún lugar. Algunas canciones las conocemos, ya las cantamos. A veces, para que las cantemos bien, está bueno tenerlas sistematizadas. Después Horacio les va a contar un poco de los formatos. Compartimos nuestra fe. Compartimos nuestros recursos. Mostramos quiénes somos. Y en este compartir y en este dar, hacemos teología también. Así que este es el objetivo de nuestro cancionero. Un objetivo bastante ambicioso. ¿Vieron eso de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro? Bueno, yo le agregaría y hacer un cancionero. Porque es una tarea muy ardua. Estamos sumamente contentos y entusiasmados y entusiasmadas con este proyecto. La Comisión Nacional de Liturgia es una comisión que es nacional. Que hay personas, hombres y mujeres, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Que nos han estado acompañando a Jennifer y a mí en esta tarea. Así que agradezco a cada uno de ellos y ellas también por formar parte de este desafío. Bueno, ahora vamos a pasar a... Gracias a todos los que nos están escribiendo hermosos mensajitos y nos están animando en la tarea también. Vamos a pasar a contarles un poquito más del cancionero. Y para esto le voy a pasar la palabra a Horacio. Agradecerle a Horacio porque después de su trabajo, de sus trabajos se dedica a ser el cancionero con mucho amor y mucha generosidad. Comparte su talento que es mucho, con mucha generosidad. Así que, bueno, ahora les va a contar un poquito más del material en sí. Un cancionero es una colección de canciones. Podemos pensar en distintos pueblos, en distintas naciones y sus cancioneros. Esas canciones que están en la memoria, que están en los corazones de cada uno de esos pueblos. Nosotros en el ámbito eclesiástico también tenemos un cancionero. Tenemos la palabra cancionero, tenemos la palabra himnario. Nos lleva a pensar en un libro impreso donde podemos encontrar las letras que definen nuestra fe y melodías. ¿Cómo hacemos para cantar, para ponerle música a esas letras que manifiestan nuestra doctrina? La tecnología, en estos tiempos, nos permite un poco redefinir ese formato tradicional de cancionero, de himnario. Y nos permite incorporar nuevos recursos, nuevas herramientas, cosas que van a ser de mucha utilidad, creemos nosotros, en nuestras congregaciones. Por eso es que este cancionero, nosotros lo definimos como un cancionero virtual. Un cancionero que lo vamos a encontrar en un sitio web y allí vamos a encontrar un montón de recursos que amplían el concepto de este cancionero tradicional. No solamente vamos a encontrar la partitura y la letra, vamos a encontrar otros recursos que creemos que van a ser muy interesantes y muy valiosos para nuestras comunidades. Como estuvieron diciendo quienes me antecedieron en la palabra, el proyecto es poder completar 100 canciones con todos estos recursos, con otros recursos que les vamos a presentar ahora. En este momento tenemos 50, lo cual fue un trabajo bastante arduo, pero estamos muy contentos de presentar esto. Le voy a pedir a Matías, que es nuestro especialista en computación y redes, que nos muestre la portada de este cancionero metodista. Lo vamos a encontrar en una dirección que estamos acostumbrados a poner en nuestras computadoras, que es el www.cancionero-metodista.com. Esa es la dirección donde vamos a poder encontrar estos recursos. En este sitio vamos a encontrar estas 50 canciones. A ver si ahí estamos, esa es la portada. Y vamos a ingresar entonces a buscar todas las canciones. Aquí a la derecha de arriba ustedes tienen inicio todas las canciones. Vamos a entrar a la parte donde están todas las canciones. Y allí vamos a encontrar íconos con cada una de las canciones, con los títulos y los autores de las canciones que ya tenemos en esta colección. Vamos a buscar una. Por ejemplo, podemos buscar Oígame Señora, una canción de este grupo. Y vamos a ingresar a esta canción, siempre con estos clics que solemos hacer. Y ahí vamos a encontrar una pantalla que nos va a presentar, por un lado, aquí a la izquierda, la letra de la canción. A la derecha, en la parte superior, vamos a encontrar la partitura de la canción. Y debajo de esa partitura... Bueno, vamos a quedarnos en la partitura. Quedémonos con la partitura. La idea de estas partituras es que primero tengan un acompañamiento con la melodía, una armonización pianística, pero también los acordes para los guitarristas, para los bajistas, los acordes que podemos utilizar para acompañar estas canciones. Ahí van a encontrar la letra completa y van a encontrar la armonización. Esta es una canción que tiene dos páginas y ustedes van a poder descargar en sus computadoras las canciones. Van a poder descargar esta partitura y poder imprimirla si quieren tenerla ya. Debajo de la partitura vamos a encontrar tres MP3, tres formatos de audio, donde en el primer formato vamos a encontrar una pista instrumental para cantar la canción sin ningún tipo de acompañamiento melódico. La segunda pista que vamos a encontrar es una pista con una melodía instrumental. Y la tercera pista que vamos a encontrar es una pista con la canción cantada. Voy a explicar por qué resolvimos estas tres opciones. Primero, bueno, sí, tenemos que aprender la canción y para eso vamos a escuchar la canción cantada, con una armonización, una armonización, un arreglo instrumental y canal a veces también. Y ahí podemos escuchar las canciones y podemos aprender. ¿Sí? ¿Sí? Están escuchando algunos sonidos extraños. Bueno, entonces, por un lado tenemos la canción cantada, después tenemos otro MP3 entonces, con la melodía instrumental. Pensamos que a partir de la pandemia comenzamos a hacer muchos videos, muchos trabajos de este tipo. Hemos puesto lecturas bíblicas, oraciones leídas, y que tenían a veces un fondo instrumental. Bueno, creo que estos audios, este formato con la melodía instrumental es muy interesante para ese tipo de acompañamiento de música base, especialmente para videos. Y por otro lado, entonces, la tercera pista instrumental es lo que nosotros llamamos un playback. Es la canción, otra vez, la pista, pero sin el canto. Los conductores de las canciones, de las iglesias, los directores de canto, pueden practicar esto y pueden cantar la canción sin tener las voces de referencia. Esto lo podemos utilizar de distintas maneras, a veces podemos usar la versión cantada, a veces podemos usar los playbacks. Pusimos estos audios porque sabemos que muchas de nuestras congregaciones a veces no tenemos músicos que puedan acompañar en vivo nuestros cultos, nuestras celebraciones. Entonces creemos que de esta manera podemos dotar a nuestra alabanza, a nuestra adoración de una excelente herramienta para utilizar en los cultos, y que nos va a dar una idea del estilo musical de la canción, los instrumentos típicos de las canciones. Creemos que eso va a ser de gran enriquecimiento para la calidad de lo que vamos a producir. Las partituras para piano son muy sencillas, tratamos de buscar, de hacer algunas armonizaciones y arreglos que sean sencillas, muy sencillas, para que no haga falta ser un super pianista para poder tocarlas, ¿sí? El criterio es que las podamos usar y que suenen bien, pero que sean sencillas. Así que un poco ese es el criterio del arreglo armónico y melódico para piano. Si vamos a la parte superior, al lado de archivos, vamos a encontrar que dice sobre la letra, en la segunda columna, allí arriba. Vamos a cliquear ahí sobre la letra y vamos a encontrar la autoría, ¿sí? En este caso, Óigame Señora, es una muy linda canción de Nelly de Wyatt. Y si cliqueamos ahí sobre Autoría, vamos a encontrar reseñas biográficas de los autores y de las compositoras, ¿sí? Vamos a tener una reseña biográfica para acercarnos más hacia los autores, los compositores, quiénes son, qué preparación tienen, en qué estudiaron, y otros que pusieron cosas muy lindas en relación a su vida personal, a su vida de iglesia. Bueno, ahí tenemos también un poco una reseña muy agotada biográfica de los autores y compositores. Quiero que entonces ahora podamos escuchar algunos fragmentos, nada más, de alguna de las canciones para que nos vayamos familiarizando. Así que le voy a pedir a Matías, si puede poner un poquito de Óigame Señora, esta primera canción, en la versión cantada, para que podamos oír. Si querés, Matías, salir de la pantalla completa, como quieras. Oígame Señora, usted, oígame Señor también, la gente del barro dice que el niñito ya nació. Oígame Señora, usted, oígame Señor también, la gente del barro dice que el niñito ya nació. Todos bailan en la calle, alegría, brillo y color, no te quedes con las ganas, que la fiesta ya empezó. Oígame Señora, usted, oígame Señor también, la gente del barro dice que el niñito ya nació. Gracias, Matías, gracias. Empezamos con una canción que, obviamente, ustedes se darán cuenta para quién está dirigida, ¿no? Empezamos con una canción de niños porque de ellos es el reino de los cielos. Estuvimos pensando en que dentro de las canciones que tenían que estar en este cancionero debía haber canciones representativas para los distintos grupos etarios de nuestras iglesias, ¿sí? Así que hemos incorporado varias canciones de la niñez para la niñez. Tenemos canciones de gente joven, que es algo muy lindo poder recibir canciones de gente joven que ha compuesto. Una de estas canciones que tenemos es la canción Enciende el fuego de tu espíritu, de un joven que hizo esta canción pensando un poco en esos campamentos donde todos hemos disfrutado, esos momentos donde el sol se iba, se prendía el fuego y disfrutábamos de esos fogones. Bueno, Luciano escribió esta canción pensando que estaba en ese momento y escuchen qué linda que quedó. Por favor, no te vayas, quédate hasta que salga el sol Que la noche oscura y fría se hace larga si no estás vos Encienda el fuego de tu espíritu Danos luz y calor Que siempre contigo es mucho mejor Gracias, Matías. Ponemos pequeños fragmentos para que después ustedes investiguen, ingresen, busquen las canciones y puedan escucharlas. Tenemos canciones representativas de muchos lugares de nuestro país y también tenemos la suerte de que muchos compositores y compositoras del exterior también hayan aceptado esta propuesta y nos hayan dado sus canciones para este cancionero. Me gustaría que podamos poner la canción Enciende el fuego de tu espíritu Perdón, Dios de las naciones Dios de las naciones que es una canción de esas compuestas por una letra que aparece por algún lado y que a un músico a una música le llama la atención dice esta letra es hermosa y le pone una música. ¿Sí? A ver un pedacito de Dios de las naciones por favor, Matías. Los dilemas Más las tensiones Más reclamos de pandemia Suspiros sabor botones Mis amigos que interrogan y como lucen ahora tu fe en Dios tus convicciones Puedes hoy seguir confiando en el Dios de tus amores Puedes hoy seguir confiando en el Dios de tus amores Todo José me hace llegar Gracias, Matías. Dios me corrobó Gracias. Bueno, el criterio uno de los criterios que utilizamos entonces recién Laura esbozó un poquito la idea teníamos los cancioneros abiertos teníamos el canto y fe pero había una gran creación en estos últimos 20 años un montón de canciones que no habían sido incorporadas a estos cancioneros y que nos parecían que eran muy importantes en el mundo ecuménico en nuestro mundo de la iglesia metodista muchas de esas canciones las vamos a incorporar varias de las canciones que hicimos como comisión de liturgia en las celebraciones de la última asamblea general también van a estar incorporadas en el cancionero y fundamentalmente canciones nuevas de compositores y compositoras de distintas iglesias de nuestra iglesia nacional ese es el mayor porcentaje de canciones canciones nuevas y expresiones de nuestra fe de nuestra fe en nuestra iglesia de base vamos a y dentro de estas y de las canciones de gente invitada de otros países me gustaría que podamos escuchar un pedacito del padre nuestro de un querido amigo y hermano de la iglesia metodista de Uruguay Pablo Batsuki el padre nuestro de Pablo de Pablo Batsuki padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo y perdón gracias Matías gracias bueno recién hablamos de las canciones de la asamblea última recuerdan cuál fue la última canción que cantamos que nos despidió que nos mandó de vuelta a nuestras iglesias con una energía impresionante bueno ustedes no pueden hablar ahora pero a ver si recordamos es una canción que viene de la herencia negra de Bolivia era una salla salla la salla de la esperanza viva tremenda canción con un mensaje impresionante con un ritmo buenísimo a ver si podemos escuchar un pedacito de la salla por favor salla sallita linda salla sallita libre latinoamérica morena rojo de esperanza salla sallita linda salla sallita libre latinoamérica morena rostro de esperanza caminando el pueblo de Dios en la madrugada en la madrugada de la mañana gris gracias bueno tenemos grandes músicos y tenemos gente en nuestra iglesia que cumple distintas funciones tenemos muchos pastores músicos ¿sí? y tenemos algunas canciones de ellos también me gustaría poder escuchar un pedacito de Ante Tanta Gracia una canción de dos pastores músicos ¿sí? Hansi Gattinori y Carlos Jacobs escribieron esta muy linda canción a ver si podemos escuchar un pedacito bueno bueno esta la van a tener que escuchar con detenimiento con detenimiento cuando termine el Zoom ¿sí? a veces la tecnología nos permite un montón de cosas positivas pero a veces nos falla también bueno este es un pantallazo muy rápido sobre las algunas de las canciones dijimos que son 50 pienso pienso que a veces podemos usar estas canciones también desde nuestros hogares para nuestros momentos devocionales ¿sí? muchas veces hacemos devocionales en nuestra casa yo me acuerdo siempre de mi mamá que tiene las promesas ¿sí? todos los días saca una promesa y lee la promesa bíblica y nosotros a las 5 y media la gente de Temperley 5 y media 6 menos cuarto todos los días recibimos el aposento alto y tenemos muchas veces nuestros momentos de lectura y de devocional pienso que también esto que lo tenemos en nuestra computadora también puede ser un interesante momento de devocional ¿sí? escuchar una canción por semana y reflexionar en su letra y tenerlo como un momento devocional creo que también eso nos va la tecnología nos da esa posibilidad para cada uno de nosotros en nuestros hogares pero antes de cerrar esta partecita mía yo quiero hacer un super agradecimiento hacia todos los autores los autores y compositores que participaron de esta primera propuesta de 50 canciones los voy a leer rápidamente porque quiero mencionarlos Alicia Martínez Américo Jara Carlos Forteza Carlos Jacobs Carlos Radaeli Clara Ajo Claudio Poz y Cristian Luján Emanuel Goró Facundo Rodríguez Florencia Lajit Gastón Di Lilio Joel Sierra Jorge Daniel Jorge Daniel Sistra Juan Atinoni Leila Rivar Liliana Contino Linneu Suárez Louis Marcelo Eliencer Luciano Tiripicchio Margarita Oberker Elia Sartre Closa Elizabeth 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 Hernández Silvina Mamani Maximiliano Heuser Magdalena García Mercio Meneghetti Gerardo Obermann Wilfredo Vaigan Virginia Minico Simei Monteiro Rodolfo Gadeneto Roberto Giordano Per Harling Pedro Triana Pablo Gazzuc Noemi Gallardo Nelly Daguayat Martín López Mario Bustamante Mariene Simeone Mabel Palumbo Un agradecimiento muy especial a todos ellos También quiero agradecer a las personas que pusieron sus voces para estas primeras 50 canciones Adriana Quirós Alfredo Coelho Otra vez Carlos Jacobs Damaris Monbelli Daniel González Denise Decker Jorge Lina Owerker Luciano Tiripicchio y Pablo Bazzuc Y quiero agradecer al grupo de arregladores que estuvo compuesto por Gastón Di Lilio por Carlos Radaeli y quien les habla entre nosotros hemos hecho todo este trabajo de producir las pistas de pensar los arreglos de pensar las armonizaciones para piano es un trabajo maravilloso tenemos una serie de canciones que todavía están ahí esperándonos y quiero finalmente animar a todas las personas de nuestras congregaciones que tengan una intención de poder transmitir lo que les sale de adentro a que lo hagan a que se animen a que escriban si mándennos sus materiales nosotros podemos ayudar también en todo caso y pensar en poder incorporar más canciones a este hermoso proyecto así que muchísimas gracias quiero pedirle bueno también agradecer muy especialmente a Matías porque él es parte fundamental de todo esto y quiero decirles que nos cuente un poquito sobre algunos detalles técnicos que yo obviamente no manejo y que nos cuente también cómo podemos encontrar las canciones si estamos buscando temáticas momentos de culto cómo podemos hacer esto Matías bien bien bueno cuando ingresemos al sitio gracias Horacio por la presentación cuando ingresemos al sitio vamos a encontrarnos con esta pantalla que nos da la bienvenida y tiene un buscador donde uno puede escribir lo que esté buscando ya sea el título de la canción pero como muchas veces no nos sabemos los títulos de las canciones también podemos buscar por una parte ya sea la primera línea o el escribillo el coro entonces lo que escribamos ahí va a buscar dentro de toda la letra de la canción entonces es una manera fácil de llegar porque muchas veces no nos acordamos del título si bajamos un poco nos encontramos acá la posibilidad de porque por ahí no estamos buscando una canción determinada sino estamos buscando la canción para un momento del culto entonces acá tenemos para Santa Cena para la alabanza afirmación de fe gratitud confesión la palabra intercesión envío bendición entonces tenemos canciones también divididas por momentos del culto entonces por ejemplo esas son como dos maneras de entrar desde la página de inicio sino arriba tenemos todas las canciones y podemos hacer clic ahí y a la izquierda tenemos también otra vez la posibilidad de buscar en este lugar como antes habíamos buscado oiga mi señora que aparece acá o también podemos buscar por momento del culto tenemos los mismos momentos que les mencioné recién y también está por temática testimonio paz niñez navidad iglesia fe confianza son todas temáticas que son maneras de de alguna manera transversales de conectar las diferentes canciones entre sí después también tenemos acá una pestaña que es por género que por esto no lo vamos a usar mucho porque no es que vamos a estar buscando un género específico pero también está la posibilidad de acceder por ese lado entonces por ejemplo entramos acá ven a la mesa estábamos buscando una canción para la santa cena entramos a la canción y tenemos lo que antes nos mencionaba Horacio la letra acá en artista está quienes escribieron la canción y quienes compusieron la música la partitura que la podemos ver en formato así de imagen que esto lo podemos ver desde la aplicación ya sea desde el celular una compu una tablet o también podemos descargar el pdf por si lo queremos imprimir entonces ya esto está listo uno lo descarga y tenemos ahí las dos páginas para imprimirlas o también para usar el pdf o si se lo queremos mandar a alguien lo mejor lo más recomendado para mandarle a alguien sería que entremos a la página y que mandemos el link cosa de que le demos difusión a la página después están los archivos de audio también como mencionaba Horacio en la pista instrumental la pista instrumental con melodía y el mp3 cantado que en ese caso uno lo puede llegar a escuchar online haces clic y te lo abren en una nueva pestaña y si uno lo llegara a querer descargar para reproducir como audio dentro de de la iglesia o en algún lugar en estos tres puntitos aparece descargar entonces ahí uno ya descarga el mp3 lo guardas en un pendrive lo llevas a la compu de la iglesia y ahí lo podés reproducir después uno cuando esté en el sitio están estas otras dos pestañas sobre la letra que dice por ejemplo la aplicación es para qué momento del culto están las temáticas y también la autoría en la autoría uno por ahí llegó una canción y dice uy qué buena canción ¿de quién es? bueno es de Magdalena uno entra ahí y te aparecen todas las canciones que podría haber hecho ella en este caso aparece una pero yo también acá en el buscador puedo poner por ejemplo Pablo Sosa y me aparece que hay dos canciones cargadas de Pablo Sosa yo puedo elegir cualquiera de las dos o ver todos los resultados si pongo ver todos los resultados acá me muestra que Pablo Sosa hay dos canciones entonces lo mismo de antes entramos tenemos toda la misma estructura y también sobre la música en este caso el compositor y quien escribió la letra es la misma persona pero también podemos hacer lo mismo desde la música buscar si un determinado compositor compositora hizo canciones para otras letras perdón Matías perdón Matías un segundo ya que estás acá cuando hice agradecimientos de toda la lista de autores y compositores omití dos que quería hacer un agradecimiento especial un agradecimiento a Dios por la vida de estos dos grandes hombres y de fe que nos guiaron a muchos de nosotros y que compusieron canciones impresionantes que fueron Pablo Sosa y Federico Pagura tenemos canciones de ellos dos y quería hacer un agradecimiento especial por la vida de cada uno de ellos buenísimo amén entonces acá tenemos esta es como la estructura de lo que les mencionaba antes si van a compartir tienen un botón acá rojo donde pueden compartirlo en Facebook en Twitter que ahora se llama X Whatsapp Telegram o copiar el link y después pegarlo en un Whatsapp y uno se lo manda a alguien o un mail entonces está bueno que intentemos difundir el sitio este más allá de los archivos que uno pudiera descargar y compartir así que bueno esa sería como una presentación general de lo que es el sitio y bueno y por ahora tiene esta como decían estas 50 canciones más adelante se irá incrementando muy bien quizás faltaría agregar Mati cómo hacemos para ingresar no ah y para ingresar ahí les les pongo en el chat ahí está la web tienen que poner cancionerometodista punto com cancionerometodista punto com y ya están acá en el sitio bueno los dejo así la idea es que ahora que terminamos entren miren ven escuchen compartan difundan y esperamos que sobre todo que les guste gracias por por tanto cariño en mensajitas tan lindos realmente Diana que puso que estaba emocionada nosotros estamos recontra emocionados con mucha alegría compartiendo este material quiero agradecer al obispo por tener confianza en Jennifer y en mí para llevar adelante esta comisión a Hansi que en este periodo es el quien nos acompaña desde vida y misión por sumarse por conseguir los fondos que es muy importante si no no podríamos haber hecho nada muchas gracias a Claire por todo el trabajo enorme que hizo gracias a toda la comisión de liturgia por todo el compromiso con que nos acompañan siempre muchos de ellos están aquí presentes en este zoom y bueno nosotros ahora los vamos dejar las vamos a dejar para que aclaración quieren saber algo del cancionero pueden escribir a la dirección que ahora Claire iba a copiar ahí en el chat o dentro de la página de la iglesia metodista hay una pestaña que ni siquiera tienen que mandar un mail entran allí y directamente se manda y con gusto vamos a estar recibiendo comentarios y acompañamiento con el cancionero gracias a todos y todas gracias a Dios que nos desafía siempre a dar testimonio y que con su amor nos modela como amar y servir a los demás y a las demás y deseamos de todo corazón que Dios vea con buenos ojos el trabajo de nuestras manos le pedimos a Jenny entonces que nos despida con una oración claro que sí bueno les invito a que puedan cerrar los ojos para concentrarse amado bendiós te damos te damos tantas gracias por esta posibilidad de bueno de juntarnos en primer lugar de poder compartir este cancionero de poder compartir esta fe de poder compartir estos cantos estas reflexiones estas expresiones te damos gracias amado Dios por quienes justamente también nos precedieron señor por todas las personas que justamente hicieron esta música estas otras canciones antiguas también y presentes hoy en día damos tantas gracias por las manos y los justamente los oídos las voces que hicieron esto posible señor por todo este tiempo invertido para que hoy en día podamos disfrutar de estas canciones damos gracias por los dones por los dones que nos has dado a cada uno de nosotros de nosotras por poder justamente expresarnos así como pueblo esta fe en estos cantos te damos gracias señor por tu inmenso amor porque justamente el motor para poder hacer estas canciones es tu amor señor gracias por poder compartir esto mismo y te queremos pedir que nos sigas bendiciendo que nos bendigas en medio de cada una de nuestras congregaciones de nuestras vidas señor que nos bendigas en las familias que nos bendigas justamente como país y también te pedimos por aquellos que más te necesitan bendícenos guíanos que tu espíritu esté en medio de nosotros y todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús amén y amén amén gracias entren miren compartan y bueno pueblo metodista a continuar cantando nuestra fe muchas gracias por la compañía todos y todas muchas gracias muchas gracias la participación por hacerle al obispo Américo Jara agradecerle a Juan Gattinoni también les habla Leonardo Paredes de la comunidad cristiana metodista de Venezuela gracias bendiciones le hablo de Chile de la región del Bío Bío Concepción muchas bendiciones a todos muchas gracias muchas gracias desde Uruguay gracias Mércio felicitaciones por todo el trabajo felicitaciones por la idea y agradecimiento a los generosos donantes que también permitieron este trabajo y sobre todo gracias a Dios por juntar todas estas voluntades para que esto se pudiera hacer realidad Amén gracias este Zoom lo hemos grabado lo estamos grabando hasta este momento así que luego lo vamos a subir al canal de YouTube de la Iglesia y lo vamos a poder también compartir para aquellos y aquellas que sabíamos que estaban esperando esta presentación y que por alguna razón que solo Dios sabe entiende y acompaña no se han sumado en vivo así que vamos a poder volver a ver toda la explicación también si algo no nos quedó claro sobre el uso de la página y todo el material que tenemos así así Gracias.